Vamos a estar a la altura de ustedes, no vamos a quedarles a deber nada, nos vamos a poner al corriente, vamos a cumplir todos los compromisos. Esto debe de quedar muy claro para que no nos vayan a confundir. No somos iguales a los que ya no están en el gobierno. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Y tampoco crean que soy tonto. Me doy cuenta de todo. Ya soy colmilludo. Estamos en Pochín porque venimos a informarles de cómo vamos avanzando en el gobierno. Bueno, se trata de una transformación, de un cambio verdadero. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y por eso hay resistencia y rechina y seguirá rechinando. Pero va adelante la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Y en qué consiste el cambio verdadero? En que ya no haya corrupción. En acabar con la corrupción. Que no haya corrupción. Que no haya impunidad. Y se va a acabar la corrupción. Y se va a acabar la impunidad. Descanso, ganso. Ya empezamos. Arriba. Porque... Allá es, arriba, donde se debe dar el ejemplo. La corrupción no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Por eso ya empezamos a limpiar de arriba para abajo. Como se barren. Como se limpian las escaleras. Gracias.